no puedes operar los programas sociales del gobierno del estado en seis días porque porque la gente no se enteró perdón no se enteró no supimos de qué manera hicieron los trabajos no supimos cómo hicieron ellos esta situación pero lamentablemente sucedió lo que tenía que suceder después de ahí recibo una llamada del ordenador de los programas de ahí de la zona desde el territorio 17 y me dice oye este pepe voy a tener la entrega de los programas sociales ahí en la cayuca que padre pero pues no puedo por agenda discúlpame no voy a poder ir resulta que paso yo donde supuestamente se iban a entregar los programas y no había nada reprogramaron la fecha ya reprogramar la única que invitaron fue a la diputada de para entregar los programas y digo yo bueno de qué se trata no es ella la que va a dar los programas o la secretaria de desarrollo social a mí se me hace el tipo el típico de proselitismo de que yo me cuelgo la medalla de que yo entrego los programas y no es así el tema ella quiere ser alcaldesa de cosoleacaque de acayuca la verdad es conozco el tema pero ya está haciendo campaña de esta manera y no se vale yo siento que hay que tener respeto con el contubernio de la secretaria de desarrollo social porque nadie le paró el asco siguió haciendo lo mismo y en sus distritos hay algo similar vamos a terminar con una frase que dijo andré manuel hoy en las de las conferencias lo ha dicho muchas veces que no se puede estar haciendo política con los programas sociales es un delito y ella no sabe que es un delito estar haciendo campaña con programas sociales hoy en día en el partido nosotros tenemos una elección interna y le anda prometiendo a la gente los programas sociales a cambio de su credencial de morena o sea eso está mal no se puede hacer eso y en compañía van las las personas del registro civil en este caso ella las las metió a trabajar en eso en esa dependencia entonces es una situación un poco crítica y lamentable para mí está bien poniendo porque yo como presidente de la comisión la secretaria de desarrollo social no me brindó ninguna ningún tipo de información ni por escrita y mucho menos verbal porque ni siquiera nos convocó a una reunión hace una semana y media no nos convocaron a una reunión a la secretaria de desarrollo social porque es lógico ya vienen las comparecencias verdad entonces pues hay que tallar el hombro al diputado para que no me vaya a madrear entonces la situación se me hace un poco vergonzosa porque así no debería de ser la común bueno manipular pero dijera que el mandan acariciando el hombro pero ya que está la situación les dieron chocolates como contaba ayer ayer precisamente me marcaron unas personas de latos diciéndome que en el lugar donde estaban pagando había una persona que ahí mismo les cobraba que hicieron lo siguiente le daban el pago en este caso a los sujetos de derechos pero ahí mismo tenían a una persona a un proveedor que les tenía que mandar los materiales y todo lo que iban a necesitar para llevar a cabo su proyecto pero ahí mismo ahí entonces que hacían cobraban y ahí mismo le depositaban el dinero a una cuenta de santadet y a otra cuenta de de hecho estamos viendo el tema estamos viendo el tema porque no es algo sencillo hay que investigar bien el tema ellos me aclararon el tema pero yo dije bueno se supone que ustedes dan los recursos deben de dejar que la persona los destina hacia donde ellos quieran tratando de ver el tema de que cumplan con los requisitos que piden para llevar a cabo el proyecto pero más sin embargo no fue así ya tienen un proveedor que es de isla que él es el que les maneja el recurso y él es el que va a proveerlo de todo lo que ellos necesitan para el caso de mujeres emprendedoras ayer apenas me están diciendo porque supuestamente ya empezaron a pagar yo en mi distrito en estas situaciones en la situación del personal de la diputada de ese cuando antonio con la secretaria de desarrollo social aparentemente dije bueno ni modo se está metiendo ese tema así pero ahorita ya no ya no es eso a un lado de eso ya viene el tema de la política y ahora anda diciendo que le va a bajar recursos o programas sociales a las personas que asistan a la asamblea para que apoyen a la gente que ella quiere entonces se me hace un poco vergonzoso no porque andrés manuel lo dijo clarito tres niveles de gobierno no pueden intervenir en política tener pruebas yo en lo particular si ustedes se dan cuenta en la primera imagen que yo les mostré ella dice clarito aquí está clarito dice que su equipo de trabajo brindó asesorías entonces ahí está claro el tema y es de su red social no si es de su red social y este compañero que está aquí y y y y y y y y